...guerra directora de desarrollo de Medilip en esta provincia de Granma. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Niurka, Medilip durante el año 2021 tuvo un año de nuevos retos, tuvo un año para también insertarse en esa lucha por sortear los obstáculos del bloqueo en la adquisición de materias primas y en la producción de medicamentos para que le llegara a la red de farmacias de todo el país. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Qué ha pasado durante todo el 2021 en Medilip? Bien, como usted explicaba, fue un año muy complejo. Con la situación del bloqueo hubo mucho déficit de financiamiento para la compra de materias primas y el éxito estuvo en el trabajo encadenado con diferentes empresas del territorio para precisamente dar respuesta a la población. Nos encadenamos con la empresa de farmacia iótica, no solamente de Granma, sino de otras provincias orientales como La Astuna, como El Guín, con La Biofán, con Apicúa. Desarrollamos productos naturales usando materias primas de producción nacional como los arabes anticatarrales de orégano, de calla santa, de eucalipto. También los melitos que son muy aceptados por nuestra población, con melitos de vitamina C, melitos de propóleo. Y bueno, a pesar de esto, esto no paralizó el desarrollo de nuevos productos. Pudimos incorporar productos como el aceite de cardomariano, que es un producto de origen natural para beneficio de la salud del sistema hepático. Y un producto muy demandado por nuestra población y de gran aceptación, que es el citrato de potasio y ácido cítrico solución oral, para la litiasis renal, que es una enfermedad que afecta mucho a nuestra población. Niurka, ¿cuáles son las nuevas líneas de producción que se proyectan para este año 2022? Bueno, para este año continuaremos afianzando la línea de productos naturales. Tenemos, queremos seguir trabajando la línea de los melitos. Tenemos una nueva propuesta de melitos de eucalipto y de cúrcuma también. Y bueno, ya producir a escala industrial las tres presentaciones del Curmeri, que es un producto que se está usando a partir del año pasado, en el rebrote que hubo en los meses de julio y septiembre con la COVID. La presentación de gotas nasales, colutorio y solución oral. Granma ha sido de las provincias, digamos, líder en la posibilidad que tenemos de explotar todas estas potencialidades a partir también de lo que significa Medilip para la industria farmacéutica en el país. ¿Cuánto ha incidido en este sentido Medilip para Cuba? Bueno, Medilip es la única empresa de productos líquidos de Cuba. Desde que inició la pandemia pusimos nuestras líneas para apoyar la producción de desinfectantes, los hipocloritos, alcoholes desinfectantes y bueno, todas estas líneas de productos naturales, teniendo en cuenta que había muchos déficits con los productos genéricos que llegan a nuestra población, o sea, los que más usaban nuestra población. Y hemos incursionado en la medicina natural que también es muy útil y tiene mucha demanda en nuestra población. Y el éxito estuvo en encadenarnos con empresas del territorio y otras empresas para llevar a cabo este importante reto que nos impuso la situación. Niurka, la provincia de Granma fue uno de los territorios escogidos para el estudio de intervención con el medicamento Curmeri. ¿Cómo ha sido, digamos, el trabajo en este proyecto? ¿Qué resultados ya se tienen? Bueno, el proyecto Curmeri es un proyecto nacional liderado por el SEADEN, que es un centro que pertenece al SIGMA y al Hospital Calixtro García. Medili se inserta en este proyecto en agosto del 2021 en medio del rebrote que hubo. El Comité de Innovación del Ministerio de Salud Pública autoriza hacer un estudio de intervención en provincias con alta incidencia de la COVID. Pero ya para eso había que hacer lotes de mayor escala. Y ahí es donde entra Medili con sus instalaciones que tienen licencia sanitaria y hacemos cuatro lotes que fueron destinados para la provincia de Ciego de Ávila. Y bueno, se escogió también aquí en Granma el municipio de Cautucristo, que era uno de los que en ese momento tenía una alta incidencia de la enfermedad. Casualmente fue el día 13 de agosto, cumpleaños de nuestro comandante, que salió el primer lote de COVID de Curmeri para la provincia de Ciego de Ávila. Y bueno, seguimos trabajando de conjunto con estos centros para registrar el producto y preparando las condiciones para ya en este año que pueda llegar a toda la población del país y esté a disposición un producto más para la prevención para el Ministerio de Salud Pública. Queremos agradecer a Niurka Benítez, directora de desarrollo de Medilip, en nuestra provincia de Granma, por habernos acompañado estos minutos aquí en la revista Frecuencia 2.